Que me dosis, ayer Que me dosis, di mar Que me dosis, New York Que me dosis, ma vita Que me dosis, na via Que me dosis, na luz Que me dosis, na morte Que me dosis, na via Que me dosis, na via Que me dosis, na via Que me dosis, na via